Quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí, yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Hasta que Dios no termina Y con sentimientos yo te vengo a cantar Con las chicas, eh ¡Jándate ya! De gran mil perjuana De gran mil perjuana